Cuando triste y solo estés y te afliga el temor Cuando todo esté oscuro y no puedas ver el sol Si tú sientes que no puedes ya, que la carga pesa mucho ya Escucha su voz que te dice con amor No temas, no temas Pues contigo para siempre estaré No temas, no temas Solo ven a mí y refugio encontrarás Cuando se apagan los sueños Cuando duele el corazón Cuando nadie te comprenda Si no tienen compasión Cuando el futuro incierto amenaza con terror Si te sientes inseguro de tomar la decisión Escucha su voz que te dice con amor No temas, no temas No temas, no temas Pues contigo para siempre estaré No temas, no temas No temas, no temas Solo ven a mí y refugio encontrarás No temas, no temas, no temas, no temas Si tu vida en el fondo está Jesús quiere ayudarte Te dará felicidad Él te dará felicidad Él te dará felicidad Él te dará poder para vencer el mar Solo debes entregarte Jesucristo te da paz No temas, no temas, no temas No temas, no temas Pues contigo para siempre estaré No temas, no temas Solo ven a mí Y refugio encontrarás Y refugio encontrarás Y refugio encontrarás Amén 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 Gracias.